Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a mis redes sociales. Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista, estoy transmitiendo y estaré transmitiendo a lo largo de toda esta semana en esta página que se llama Cuba al Día con Mario Pentón, que es una página secundaria que tengo. Ya saben que en mi página primaria, pues, Sockenberg se puso pesado porque las clarias de la dictadura cubana no ayudan mucho. Estoy compartiendo con ustedes este video porque les quiero hablar de un pequeño error en las aplicaciones de varias decenas de familias cubanas en el proceso de reunificación familiar que se ha convertido en una verdadera pesadilla. Tengo para compartir con ustedes estos testimonios y, bueno, también si me estás siguiendo en mi canal de YouTube, te lo agradezco muchísimo. Mi canal de YouTube se llama Mario J. Pentón. Ahí, si no has ido por ahí, ve, da like, da a seguir y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación porque esa gente no son tan complicados como Sockenberg. Bueno, nada. Quiero compartir con ustedes los testimonios de estas familias cubanas que están pasando por una situación tremenda y, bueno, hablarles también de qué es lo que significa. Voy para allá. Muy buenas noches, Mario. Muchísimas gracias por permitirme hacer este video y explicar lo que está sucediendo con USCIS. Bueno, yo no me voy a basar solamente en mí, me voy a basar en todas las personas que están pasando por esta misma situación. Yo creé un grupo en Telegram de la forma I824. Este formulario es un formulario que ahora mismo está en el bombo, como quien dice. Este formulario es debido a que una vez su caso fue aprobado, la I-130, fue retenido por USCIS y le están mandando a las personas a ir a esta I-824. Esta I-824 es un formulario que piden basado en un error que hubo en la I-130. El error es que no se llenó en el número 62 de la I-130 de que dónde iba a tener esa persona la entrevista. Lógicamente, muchas personas que llenaron, que pusieron que iba a tener su entrevista en La Habana, Cuba, de igual manera, le pidieron la I-824. Hay otras personas que la habían dejado en blanco, como yo, porque cuando yo lo hice en noviembre de 2021, todavía estaba el lío de que si iba a tener la entrevista en Guyana o si iba a ser en La Habana. Bueno, yo y mi esposo hicimos esta petición, él a su mamá, yo a mi papá, de igual manera. Mi esposo fue aprobado por USCIS, de hecho, ya está esperando fecha de entrevista y mi caso fue retenido. Los dos se hicieron de igual manera, cosa que no entiendo porque se supone que si los dos se llenaron de la misma manera, los dos hubieran tenido que ser retenidos por la misma manera. Entonces, me parece muy injusto que esté sucediendo esto, no solo a mí, a muchísimas personas que están pasando por esto, que tuvieron que esperar un año, un año y medio, por ser aprobado por la I-130 y ahora, desafortunadamente, tienen que esperar la misma cantidad de tiempo por este formulario. Entonces, muchos de nosotros estamos llamando a inmigración, a USCIS, para hablar con ellos. Cada gente que te atiende te da una historia diferente. Te dicen que te van a llamar, te dicen que en un mes tu caso va a ser transferido al NBC, o sea, al Centro Nacional de Visa. O sea, no se te dicen algo diferente y si no te cuelguen el teléfono, no les interesa, no les interesa lo que están pasando porque yo me considero que creo que tengo un poquito más de experiencia que esas personas que están trabajando en USCIS. Entonces, yo quisiera pedirle, en nombre mío, en nombre de todas las personas que están en ese grupo, que por favor, si este tema se pudiera hacer viral, con un abogado, con quien sea, por favor, que nos pudiera ayudar para ver si pronto podemos reunirnos con nuestros familiares que están en Cuba. Si no tenemos que esperar toda esta cantidad de tiempo, que por favor nos puedan ayudar a resolver este problema, ya que estamos desesperados por estar con nuestros familiares. Otro tema que quería tocar, que... Bueno, antes de que ella toque el otro tema, que es un tema bien sensible y que quiero decirles que hay muchísimas personas que opinan lo mismo que ellas. Y de hecho, uno dice, es lógico lo que están pensando y lo que están planteando. Quiero mostrarles qué cosa es este trámite. Miren aquí, aquí está la página de USCIS que habla de este trámite. Esto muestra una vez más lo mal que está trabajando USCIS. Ahí tienen la página. Solicitud de acción en una solicitud o petición aprobada. Básicamente, USCIS, y ustedes lo saben perfectamente, trabaja muy mal el caso de ella. Ella lo explica, pero además lo hemos visto también con los muchachos estos mismos que están, y con ICE y con todo. Los muchachos estos mismos que están, que yo fui a esta manifestación de los familiares que están detenidos en Chrome. Bueno, a unos los dejaron pasar sin ningún tipo de problema, a otros los detuvieron. Un oficial de inmigración fue y les dijo, a ustedes no se les vaya a ocurrir decir que vinieron el 11 de julio, porque aquí sabemos que todo eso es mentira, y eso les destruye su caso. Y después, cuando los muchachos no dijeron eso, evidentemente le dijeron, no tienes aprobado el miedo creíble, te vas de vuelta para Cuba. Este tipo de cosas que estamos viendo, hay que denunciarlas, porque definitivamente no está bien. Y esta muchacha también plantea algo que yo se los digo muchas veces a la gente del Parol, y es, ustedes dicen que están desesperados, etc. Yo le puse la aplicación del Parol a mi hermano, yo se los he contado, a mi hermano tampoco lo han aprobado. Y yo estoy esperando tranquilamente. ¿Por qué? Porque estas personas, ciudadanos americanos, yo también soy ciudadano americano, pero ellos que son ciudadanos americanos, llevan años esperando para ver a sus mamás, para ver a sus padres, para ver a sus hermanos, y el tema del Parol es muy rápido. Y por eso es la reacción de esta muchacha. Aquí se las pongo. Primero que todo, quiero aclarar que no estoy en contra de esto, es sobre el Parol. Este Parol humanitario que surgió así de pronto, de la nada, que yo muy feliz, porque de hecho mi esposo le va a poner el Parol a su abuela, y yo muy contenta. Pero lo que no entiendo es cómo pueden darle prioridad a una cosa que ni siquiera te piden documentos, no tienen entrevistas, no tienen nada, y uno como ciudadano americano, que está haciendo las cosas legalmente, lo dejen a un lado, y dejan que demorar esta cantidad de tiempo. Me parece injusto, pero ahora lo quise tomar, lo quise sacar aquí, porque lo que se está escuchando ahora mismo es el Parol. Entonces, pues nada, yo feliz por eso, pero quería tocarlo, porque están dando prioridad a una cosa que salió hace un mes, y esto que lleva años y años legalmente, no están tomando la medida necesaria para que... Bueno, este es uno de los testimonios, quiero presentarles otro testimonio y luego les voy a decir lo que me dijo el abogado sobre este caso. Buenas tardes ante todo. Mario, quería agradecerle de antemano por nosotros poderles hacer llegar este video, haciéndoles saber en la situación que estamos siento de cubanos, siendo ciudadanos americanos de este país, donde estamos reclamando legalmente a nuestro padre o nuestra madre, luego de estar en espera por más de un año para ser aprobados por el departamento de USCIS, y que de momento recibamos una notificación donde nos dicen que el caso está aprobado, pero necesitamos completar una form que se llama I-824, form por la cual ahora mismo las razones que hay son que es debido a que no se marcó la casilla de que embajada específicamente, que fue un error del notario, son miles de rumores y cosas que han salido actualmente, pero el motivo es el siguiente, después de esta larga espera que estamos teniendo nosotros, cuál es el derecho que estamos teniendo, cuál es la prioridad que nos están dando, pues nosotros ciudadanos americanos de este país, ¿qué le digo con esto? Estamos en una situación donde ahora, después de esperar un año y que llegue esa gran noticia que todos estamos esperando, que es que está el caso aprobado, que debemos ir a lo que es el NBC para continuar con nuestro proceso, se nos hace hacer un pago de $465 dólares para solamente especificar en qué embajada queremos que nuestro familiar tenga la entrevista. Se nos hace injusto que ese proceso esté demorando 13 meses, 9 meses, no hay una constancia de qué tiempo es el que nosotros vamos a recibir una respuesta respecto a eso. Estamos en un chat de Telegram donde hay personas que llevan 6 meses esperando, 4 meses esperando y más tiempo y aún no han recibido una respuesta. También se nos ha dado casos de personas que actualmente estamos constantemente incorporándose a ese grupo de Telegram con la misma situación. ¿Qué es lo que está pasando realmente con esto? ¿Qué es lo que estamos exigiendo y qué es lo que queremos en estos momentos? Bueno, lo que nosotros queremos es que nuestro familiar logre estar con nosotros lo antes posible, ya que pasamos por un proceso de un año donde verificaron los certificados de naturalización, las intuiciones de nacimiento, todo el proceso legal por el que debe pasar y nosotros tuvimos que esperar ese año pacientemente. ¿Por qué ahora se nos hace esperar más de un año prácticamente que hayamos estado esperando? ¿Por qué es la razón de que nos están exigiendo ese I-824 donde tenemos que estar pagando aún más dinero? Donde tenemos que estar alargando ese tiempo de poder disfrutar con nuestros familiares cuando somos ciudadanos de este país, cuando lo que estamos haciendo es legal. Entonces, por esa razón, hoy en día queremos respuestas. Y tienen todo el derecho a querer respuestas. Lo mismo que los padres, y hoy me impresionó muchísimo y espero que ustedes también lo hayan compartido, la imagen de una señora de 84 años que tenía a su hijo detenido en el centro de Crom porque entró por la frontera y le hicieron el miedo creíble y no pasó el miedo creíble. ¿No pasó el miedo creíble por qué? Bueno, por muchas cosas pueden no pasar el miedo creíble. Imagínese que usted llega de Cuba, nunca en su vida ha tenido este proceso de estrés, etc. Y luego llega ahí a la frontera, tienes un hombre que te está diciendo no vas a decir que participaste el 11 de julio, no digas esto, no digas lo otro. Otro que los traductores les decían, vienen de las maras salvatruchas. ¿Qué maras salvatruchas de qué estás hablando? Tienen que ver una cosa con la otra. Bueno, en fin. Y lo mismo estas personas. Entonces, lo primero, me llamó la atención que dijo lo de los notarios. Señores, yo no tengo nada en contra de los notarios, pero hay que tener cuidado, sobre todo cuando son trámites tan importantes, traten de no hacerlos con notarios. Yo sé que los abogados siempre cobran más caro, pero a veces uno te da la seguridad. Yo, cuando he puesto los trámites de reunificación familiar para mi familia, lo hago con abogados. Yo sé, es más caro, me cuesta más caro, pero no importa, es más seguro, porque saben lo que están haciendo. Bueno, pero en fin, quiero ponerle lo que me dijo este abogado, el abogado Jesús Nuevo, cuando le pregunté sobre el tema. Importante, la I-824, no sé por alguna razón, últimamente hay mucha gente que está confundida con esto. La I-824 es básicamente, se presenta por cinco razones básicas. Una es cuando usted tiene una petición que ha sido aprobada y por alguna razón se le perdió su petición original y quiere un duplicado, ya sea para ajustar estatus o para pedir que le den una cita en un consulado. Entonces usted solicita, la forma correcta de pedirlo es esa, la I-824. También si usted fue aprobado, su petición fue aprobada y sus hijos están en su país natal o están en otro lugar y usted quiere que lo acompañen, que vengan ahora a reunirse, también usted usa la I-824 para comunicarle al consulado de que ya su petición ha sido aprobada y que usted está en los Estados Unidos, se hizo residente, o sea, aplicó para su petición de ajuste de estatus y ahora sus hijos son elegibles también. Esa es otra de las razones por las cuales se usa la I-824. Cuando usted, por ejemplo, usted se hace ciudadano, ahora cambió su estatus y tiene una petición pendiente o por alguna razón tiene que comunicarle a UCI que usted es ciudadano americano, la I-824 también es la forma correcta para hacer esa notificación. Si usted, por ejemplo, si ha, bueno, como le decía, si ha cambiado de categoría, la I-824 es la forma correcta, o sea, básicamente son cinco razones por las cuales usted va a usar la I-824, pero tiene que ser una petición que esté aprobada ya. Si la petición no está aprobada, en realidad la I-824 no es la forma correcta para usar. Es importante si usted tiene dudas sobre la... Oh, otra razón. Por ejemplo, si usted ahora tiene una visa aprobada pero usted está en los Estados Unidos y ahora quiere ajustar estatus, tiene que comunicarle al consulado que usted va a hacerse residente aquí, va a ajustar estatus y que entonces ya no le vayan a hacer una cita porque eso podría traer un conflicto, ¿no? Pues si usted, obviamente, si usted está en los Estados Unidos, va a aplicar para ajuste de estatus y le manda una cita a un consulado, usted tiene que comunicarle que ya usted va a aplicar ajuste de estatus y que esa cita la cancelen, porque en realidad ya no hace falta una cita en el consulado. O sea... Bueno, aquí tengo a Lisandra, ella dice que me envió su video y que su I-130 está correcta y no hace nada. Lisandra, lo principal aquí es cuando te pasa algo así, primero que comunicarse con USCIS. Segundo, tienes que buscar a tu congresista local y esto es muy fácil. Pueden buscar quién es su congresista, su representante. Su representante tiene una oficina, esa oficina a usted le van a hacer llenar una forma y esa forma te va a decir para quién tú, qué instancia del gobierno tú quieres que ellos intercedan por ti. En este caso va a ser USCIS y ellos interceden por ti y te tratan de ayudar. Entonces, no dejen, no dejen de hacerlo. Dice Lisandra que ya puso perfecto que su entrevista iba a hacer en La Habana. En fin, no dejen de hacer esto. Eso es importante. Contacten con su congresista local. Yo he hablado con varios de ellos y sé que tienen un equipo muy bueno para hacer este tipo de cosas. Entonces, vayan a la oficina, contacten a su congresista local, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez, aquí en el Distrito del Sur. Tienen al senador Marco Rubio. Yo les he compartido muchas veces las páginas de ellos. Tienen que buscar ahí, tienen que hablar con ellos para que ellos intercedan también por ustedes. Eso es importante. Definitivamente esto hay que denunciarlo. Alain tiene una muy buena noticia de compartir con todos. Dice, mi novia y yo aplicamos para el parol el día 4 de marzo. Nos llegaron los correos de confirmación el 27 de marzo y hoy 1 de abril el permiso de vuelo. Gracias por su información y saludos. Alain, bienvenido a Tierras de Libertad, hermano. Espero que te vaya muy bien en este país. Palante, aquí hay que trabajar duro y salir adelante y tener confianza en querer dar lo mejor de uno. Yo el otro día escuchaba a Ultrac y me gustaba tanto lo que decía. Porque, bueno, no. El otro día hablé con Ultrac y porque estábamos hablando de un tema y me estaba diciendo eso. Uno tiene que focus, que es lo que quiero. Y palante tiene que seguir. Bueno, quería compartir con ustedes estas denuncias de estos cubanos. Por favor, si todavía no me sigues, sígueme en las redes sociales. Esto es importante. Vamos a seguir dando la cobertura a todo el tema migratorio. Lo que está pasando con estos muchachos que quieren virar para Cuba. Vamos a hacer todo lo posible porque no los regresen para Cuba, evidentemente, porque no son delincuentes. Son personas que sencillamente por nerviosismo, por 20 cosas, no pudieron pasar un miedo creíble. Pero además, y esto quiero que quede muy claro, el régimen cubano está desesperado porque envían a los primeros deportados para allá. ¿Por qué? Porque esto es parte del proceso de normalización de relaciones. Es decir, Cuba es un país como otro cualquiera. No es un país patrocinador del terrorismo. Incluso le mandamos hasta los ciudadanos y los acogen. ¿Por qué la gente, por qué Estados Unidos no manda deportados para Irán? ¿Por qué Estados Unidos no manda deportados para Corea del Norte? ¿Por qué Estados Unidos no manda deportados para Siria? También estados patrocinadores del terrorismo. Ah, para Cuba sí lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque quieren lavarle la carita a la dictadura. Y de él la va allá, por supuesto, están felices de que le ha dado en la carita. Bueno, pues por aquí no vamos a dejar que le ha dado en la carita. Esto es para las clarias, que les encanta andarme reportando los videos. Toma, tú me reportaste el otro perfil, pues de este sigo. Y si no me creo otro, vierte de eso que vamos a seguir. Aquí no nos cansamos tan fácil. Bueno, gracias a todos. Muy buenas noches. Que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo y nos mantenemos en contacto. Un abrazo para todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.